Es más, el equipo ciudadano que se viene con Arismendi que viene entregando más atrás para su golero Ahí recoge Gurusiaga, 19 del primer tiempo y el partido está 0 a 0 La pelota llega para la ubicación de Fernández Fernández se frenó, entregó para la subida de Cartagena Cartagena por la derecha Va colocando para Arismendi Arismendi pensando en Peña La tira Arismendi, ahí la tiró para Peña Y Agustín Peña toma la hocha Intenta escapar de Cruz La tira nuevamente para Arismendi Este soltando sobre la ubicación de Fernández Va Torque con el partido 0 a 0 Joaquín Fernández piensa en Peña Y la tira para él Peña de cabeza para Lucas Lucas Rodríguez va con la pelota Arranca la diagonal, comienza el eslano La juega para Paraira Paraira está en el área y lo tiene Llegó, tiró, viene Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Torque Darío Paraira El número 10 en exquisita definición Tuvo la revancha enseguida Era una pelota que Fernández cambió por la derecha para Peña Este colocó para la ubicación de Lucas Que la empaló hacia el área Una buena recepción Del número 10 Peña Que después definió notable Frente a la salida de Hidaldi Y anota la apertura Torque que era más A los 20 del primer tiempo Se pone a ganar Darío Pereira El número 10 20 La primera parte Está ganando el equipo ciudadano Está ganando Torque Torque 1 Cerrito 0 Lo hizo Pereira Otra buena jugada de Torque Saliendo desde su campo Con cambios de frentes precisos Incluidos Peña la bajó para Lucas Rodríguez Lucas Rodríguez pasó filtrado Por encima de los agueros de Cerrito De manera extraordinaria Y hay medio gol en el control De Darío Pereira Control en aire Justo Para la definición Salió más rápido Que el arquero Se la cacheteó por arriba Era mejor Torque Arranca ganando Torque Golazo Y va a hacer Juan Bautista Cejas Que se cruzó toda la cancha Para pegarle a esa pelota Ya lo convenció Lucas Rodríguez Que también tenía ganas De pegarle Llegará Cejas A levantar el centro Sobre el área de Cerrito Que ha sufrido bastante Por arriba Está en el corazón De la misma Esperando el golpe de cabeza A Arismendi Junto a él Se va a mover Fernández Tiro libre Que va a corresponder Al conjunto ciudadano Está ganando de los 20 1 a 0 El gol lo hizo Darío Pereira Llegará Cejas A pegarle a esa pelota Con Barça Algo con Peña Tiro libre Que va a corresponder Al conjunto ciudadano Ahí está Lucas Rodríguez También en la conversación 44 Le va a pegar Cejas A esa pelota Pitará Cuña Que ahí le indica Dónde tiene que ir la pelota Tiro libre Que va a corresponder A Torque Está ganando 1 a 0 Acá en la cancha Defensor Sporting Llegará para pegarle Cejas También está Lucas Con Zurda 2 en la mínima carrera Va a ir Cejas A levantar el centro Hacia el área Está Ceballos Está Catarossi Está Fernández Está también Al golpe de cabeza Arismendi Sobre el segundo palo Fue Peña Ahí está El árbitro Pita Pasó el largo Lucas Centro de Cejas Con vuelo Hacia el área Con el segundo palo Atirado hacia el medio Está el golero Rebotó la pelota Bien La sacaron a media Lucas está Lucas está Lucas está Gol Gol Amarga Vesuvio Gol Gol De Torque Lucas Rodríguez Nadie la sacaba De Cerrito Un flipper La pelota rebotaba La volvieron a meter Y Lucas Rodríguez Estaba muy atento Con los ojos bien abiertos Y con la caña al hombro Para empujarla Para mandarla A guardar de aire Y para notar el segundo En el minuto 45 Del primer tiempo El número 21 Lucas Rodríguez Anota el tanto Que le permite El equipo ciudadano Sacar dos De diferencia En el espilio De la primera parte Lo hizo el 21 Lucas Rodríguez 45 Del primer tiempo Torque dos Cerrito cero Lo primero que quiero decir Es que Lucas Rodríguez Estaba parado Para ejecutar el tiro libre Pasa por arriba De la pelota Y va corriendo Como distraído Hacia el área Mientras Bautista Cejas pone el balón En el segundo palo Arizmendi gana Impreciso Le tapan en la línea El rebote Lo agarra Ceballos Le tapan en la línea Y Lucas Rodríguez Que insisto Iba como desentendido Como que nadie lo miraba Nadie lo miró Terminó definiendo Solo de aire Buen disparo De Lucas Rodríguez Con pierna zurda Para ayudado Por un rebote Colocar el 2 a 0 En el minuto 45 Dormida la defensa De Cerrito Bien rápido Lucas Rodríguez Lo gana Torque 2 a 0 Golazo De Cololó Sport 890